Hoy toca vídeo de compras. Entonces, he comprado en dos tiendas este mes, en dos, en el mes de enero, en una tienda física que está en mi pueblo, que se llama el Arterier de Carlota, y he comprado esta pintura, que es una Chalpine, que es blanco-nieve y es de horita. Me han dicho que es bastante buena, pues yo, ahí que voy, que me lo compro, que me lo quitan de la mano. Y luego me he comprado esta tinta también, la Shimmer, que es el color Cooper. Vale, que ese efecto tiene pigmento y es de la marca Imagine Craft, como podéis ver ahí. Y nada, me la he comprado para probar, a ver qué tal y bueno. Y ya lo enseñaré en algún vídeo o en alguna página de Arroyo. Y luego, en mi tienda de arte, ¿vale? He comprado varias cositas, más que... Vale, en primer lugar, me he comprado esta maquinita. Que esto, la culpa la tiene una que yo me sé. ¿Eh? No me enseñes cosas que sabes que me las compro. Pero bueno, esta maquinita... Hace este... Bueno... Este agujero. ¿Cómo comprenderéis? Este de aquí, ¿vale? Que si queréis, mira, la voy a abrir ahora para probarla y hacer un review. Mira, hago un unboxing. Madre mía. Esto no lo ha visto nadie en su vida. ¿Vale? Es como un... Es como una culpa de ahí. Y... Y bueno, entonces vamos a buscar, a ver, un papel, un árbol. Mira, ponemos un papel de este. Para que... Veáis la... Lo que hace. ¿Vale? Hace este... Hace esta agujera. Que está muy bien. Para algunos tags o... O para alguna cosita. Pues va estupenda. Y lo guay que tiene es que tiene seguro. Ahora está cerrada. ¿Veis? ¿Veis? Ahora está cerradita. No me voy a estar dejando. También en mi tienda de arte. Me he comprado. Este pack de Dilusion. Que llevan pigmento. No son como las normales. ¿Vale? Que las normales sabéis que tiene un color súper fuerte. Y todas esas cosas. Pues esta lleva ese mismo color fuerte. Más brilli brilli. O sea. Pigmento. Como podéis ver aquí. Y claro. Y en mi colección. De Dilusion. Pues no podían faltar. Entonces pues me las he comprado. A ver. La mariposa. Ahí. Luego también. Me he comprado. Dos de Dilusion. Me he comprado la... Meiten. Chocolate. Y la... Grown Coffee. Me he comprado estas dos marrones porque... Bueno. No tenía ningún amarro. En mi Dilusion. Pues ya tengo dos. Dos más para colección. Luego también. También me he comprado. Geso. De Faber Castle. No lo he probado nunca. Pero bueno. Ya os diré a ver como. Qué tal va. Os lo diré. Luego. Bueno. Me he comprado. De Carroquel Vallejo. Me he comprado el Hell Medium. Que es nacarado. Como podéis apreciar. Es nacarado. Deja un efecto nacarado. Pues eso. Como su nombre indica. Y nada. Me la cogió para probar. A ver como era. Porque como no tengo ningún producto de ellos. Pues nada. Pues yo digo. Pues este. Y luego también. De Carroquel Vallejo. Me he cogido las pinturas. Me he cogido. La. Cotton Pink. La Almond White. Ay. Un poco. La Almond White. Y la. Creamy Orange. Vale. Me he cogido tres. Vale. Así podéis ver los colores. Como son. Me he cogido tres. Porque digo. Para probar. Porque como no. Nunca las he utilizado. Ni me las he comprado. Son mis tres primeras. Para probar un poco. Y bueno. Y como. Y bueno. Pues eso. Que estas son. Han sido mis. Mis mini compras. Porque claro. Son minis. Este mes ha sido. Mini. Como sabéis. Estamos en la cuesta de enero. Espero que. Os hayan gustado. Y bueno. Y si. Os ha gustado el vídeo. Dale. Un dedito arriba. Si no os ha gustado el vídeo. Pues le dais para abajo. Vale. Que no pasa nada. Y si no os habéis suscrito. A mi canal. Pues suscribiros. Y sobre todo. Dale a la campanita mágica. Y. Que. Para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.